Desobediente, todo eso es la poesía, entonces para mí el bótico se transformó, con ese libro que escribí en Museo Negro, se transformó en una especie de ocasión para hablar de la poesía. ¿Cómo entiendo yo la poesía? ¿Qué es eso? Gracias. A Inés, me gustaría decir, ¿cuáles son los poetas que más te conmueven, que en las cuales no puedes dejar de ver? La verdad, hay muchísimos, 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 muchísimos. Pero voy a nombrar a uno que me partió la cabeza, que es usted suerte. Pampeana, acá en la Argentina hay más de lo que uno puede llegar a conocer. O sea, hay muchísimos poetas. No, no puedo, no puedo nombrarlo porque el de la lista interminable. También me gustan mucho Marosa y Giorgio, que no es de acá que es Uruguaya. Pero no sé, hay muchos, muchos, muchos. Escudero me gusta mucho también, que es otro poeta de la generación de Borges Ortiz, que él vive todavía, de San Juan. No, y después hay muchos poetas jóvenes. Acá en la Argentina también hay una poeta. Por ejemplo, dos poetas jóvenes, que a mí me parecen muy sólidas, muy buenas poetas y que me compone mucho, son Elena Lívar y de Córdoba, de Uncaquivo, y Laura García de Castaño, que también es de Córdoba, pero es de la ciudad de Córdoba. Y después de la Patagonia, que hay un montón, también, María Williams. La ciudad de Córdoba, de San Juan, 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 de San Juan. ¿Por qué es que Susana te llamó? Lo de Susana te llamó, sí, perdón. No la llamé. Bueno, lo de Susana, bueno, primero yo, para mí es un honor estar viviendo con Medellín, porque es una grande. Y además, la quiero muchísimo. Y María me dio la oportunidad en un momento de bajar a los infiernos y al paraíso preparando la edición de la obra de Susana Tenno. Susana Tenno es una poetaza que durante dos años fue transcribir la obra de Susana Tenno. Y yo estoy totalmente agradecida porque eso para mí fue como un privilegio, un privilegio enorme poder meterme en esa obra para transcribirla. Bueno, María Negroni y Anita Barra Menchera que murieron, las dos que la editaron y que hicieron posible esa edición para recuperar toda la obra. ¿Hay más que te hacer una pregunta? Yo quería preguntar a María Negroni la influencia que Susana Tenno tuvo en su escritura. Sí. Y... 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 Y...